Vicky al agua. Es una candidata muy fuerte, es una outsider y los ciudadanos que vienen votando por fuera de los partidos crece en cada elección. Columna de Rafael Nieto Loaiz. Vicky Ávila destapó su aspiración presidencial. Petro y Claudia López en el apán de mirar su credibilidad y la legitimidad de las denuncias de Semana, lo acusaron sistemáticamente de tener motivaciones políticas y por esa vía la graduaron como su mayor contradictorio. Fue inevitable que cada vez más personas vieran en ella una líder capaz de canalizar el creciente descontento popular. Es una candidata muy fuerte, es una outsider y los ciudadanos que vienen votando por fuera de los partidos crece en cada elección. Encarna sin ambigüedad alguna un mayoritario sentimiento ciudadano antipetrista y antilopista. Ha dado muestras inequívocas de carácter, aguantando los ataques de Petro, Claudia y la izquierda, sin dar señas de debilidad. No tiene rado de paja ni una gestión pública criticable. Puede mostrar una carrera impecable de compromiso en la lucha contra la corrupción y la violencia. No tiene el desafío de reconocimiento y de construcción de imagen que sí tienen muchos políticos. Cuenta con las redes sociales más fuertes después de la de Uribe y Petro. Es una formidable comunicadora con capacidad de hablarle a los empresarios y los estratos más bajos con la misma efectividad. Y tiene amplia experiencia en el debate. Es mujer y es carismática, de trato amable, sencillo, alegre. Y su historia personal de superación a pulso con esfuerzo, disciplina y trabajo es muy atractiva. También tiene algunas debilidades. Una, la identificación que hacen algunos con los Gilisky, no muy queridos en algunas tierras. Se equivoca, sin embargo, quien crea que será mayoneta de nadie. Otra, su familia política. El clan Neko tiene una merecida mala fama. Pero para ser justos hay que decir que su marido es un médico prestigioso que jamás se ha metido en política o en los negocios de su familia. Finalmente a Vicky lo acusarán de no conocer suficientemente al estado. Es una lectura parcial. Su trabajo de 30 años como reportera política y como directora de medios, recorriendo además buena parte del país, le dan una visión global de los problemas y necesidades ciudadanas como no tiene la inmensa mayoría de los políticos. Vicky tendrá que estudiar a mayor profundidad las soluciones para los grandes problemas nacionales. Y tendría que apoyarse en personas con experiencia en la gestión pública y el experto. No tendrá mayor problema que la célula. Con todo, Vicky debe evitar caer en algunos peligros. Uno, dejarse ensarzar en discusiones personales a las que le van a atentar tanto sus enemigos políticos como algunos colegas envidios. Dos, permitir que las partidas tradicionales intenten coaptar la CIP. Como parece, su candidatura se consolida como una alternativa seria. Mantenerse alejados de ellos es vital para preservar su papel de outsider. Esas compañías pueden quemar. Tres, desdibujarse en sus posiciones para complacer distintos pontestiales electorados. No es su carácter, pero recibirá presiones para que lo haga. Finalmente, Vicky tendrá que ser capaz de trazar una ruta de encuentros y puentes, oportunos, prudentes y sin desdibujarse. Con quienes más adelante serán sus compañeros de viaje en un proceso de unidad del centro a la derecha, que es indispensable para ganar en el 2026. Ni a ella ni a ninguno les alcanza solos, y Vicky necesitará bancadas amigas en el Congreso. La unidad es indispensable tanto para triunfar como para reconstruir el país.